...presionado porque evidentemente no se merece un corredor de la categoría de Miguel Inturain... ...esta circunstancia, el anternés... ...Pedro, se para Miguel, eh... ...es ahora la carretera porque está justamente en el margen izquierdo del asfalto... ...o sea que, bueno, pues... ...una foto para la historia... Cuéntalo, 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 cuéntalo el anternés que lo estamos viendo... ...entra en el hotel el capitán, me dan expectación de público... ...dirigirse hacia ese hotel... ...que acoge hoy la retirada de Miguel Inturain...